Llamen a los bomberos Saludos ¿Algún trabajo? Saludos, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estamos? Todo bien maestro, ¿qué tal? Saludos Hola, hola, hola ¿En qué podemos servirle? Mira, hazme el favor Sí Dame tres tragos Bien Uno para mí Ajá Uno para ti Y uno para tu puta madre ¡Ay! 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 ¡Dios mío! Está locor Está locor Está locor Suéltame Basura Ay Dios mío ¡Cuánta violencia! ¡Cuánta violencia! ¡No tú no! Este mundo está lleno de los ojos Ese falta de respeto Ese falta de respeto En mi cara Ah, pero venía a mi barra Es que a falta de respeto así Pero ven acá Yo soy nervioso Yo los parto en ocho ¿Todo destrozaste? Yo los parto en ocho Saludos Saludos Se le rompió el saco Ay Cómprame uno ¿Qué hago? Ay El gin también Ay qué bueno ¿Quién más quiere? ¿Quién más? Está remendado este Saludos maestro Disculpe Perdón No, disculpe Deme tres tragos Uno para mí Uno para usted Y uno para su puta madre ¡Sabes! Ay! Ay... Ay! Ay... ¡D desde ¡Papá! ¡Pedazo de basura! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Y eso y eso. Pero tú la maré planos, tú tienes fuerza. Tú estás viendo cómo es la vaina. Tú estás viendo que los problemas le llegan a uno así, aquí, a su negocio. Y si tú salió a buscar, ¿eh? Te partiste todo. Tú ves que no, es que no se puede. No se puede perder. Pero, ¿lo mataste a ese tipo? Vuelve y lo mato. Vuelve y lo mato. Tengo los nerviosos. ¡Saludos! ¿Cómo están? ¿Para dónde va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¡Adiós! ¡Saludos, mi hermano! ¡Saludos! ¡Bendiciones! Óyeme bien. Dame dos tragos. Uno para mí. Uno para tu puta madre. Y tú no bebas. ¡Que tú te pones muy nervioso! ¡Vamos! Hay un repertero, hay un repertero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Compadre, ¿usted no lo ha visto por ahí? Ay, ese hombre salió de ayer temprano y mira la hora que es y no aparece. ¡No! ¡Ya yo fui a los destacamentos! ¡No ten los destacamentos! ¿No ten los cajuiles? No, tampoco ten que cajuiles ni cajuiles. No, no, no. Y él no va por ahí porque hay mucho hoyo y no lo quieren tapar. Al último sitio que él se metería sería en los cajuiles. El enemigo de Lorenz. Ya yo fui al Darío Contreras. Ya yo he ido a todos los hospitales. Ya yo he revisado la morgue y no aparece ese hombre. Llamaba a todo el mundo. Están los santos espiritistas. Y no aparece mi marido. Si usted sabe algo, llámame. Llámame. Llámame, por favor. No tenga cuidado y llámame. ¡Sí, llámame! Ok. Ay, ojalá que sea noticia de mi marido. ¡Ay, saludo! ¡Hola! ¿Se llama la señora Rosa? Sí, Rosa Melo. ¡Ay! ¿Y su marido? ¿Su marido no tiene que estar desaparecido? ¡Ay, sí! Mi marido está desaparecido. Ya me estoy durmiendo loca. No he dormido nada. Tengo los ojos atrás del percuezo. Yo no como. Eso es dando patas. De aquí para allá. De allá para acá. Y preguntándole a todo el mundo. Y mi marido no aparece. ¿Dónde puedo ayudar? ¿Es verdad? ¿Usted tiene una llave de la copia de la jipeta de su marido? ¡Ay, sí! ¡Búscala, búscala! ¡Vaya, vaya! Mírala aquí. Sí, sí, sí. Ya con esto resolvemos. ¿Y cómo usted me puede ayudar? Ah, que se le quedó la llave adentro de la jipeta esta noche que andábamos juntos. ¡No vemos! ¿Y para dónde ustedes andaban juntos? Ah, para una cabaña. ¡Ay, sí! Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. ¡Ay! Bebo porque mi esposo me regaló el carro del año. Bebo porque mi esposo me regaló un carro Bugatti. No sé, le voy. ¡Adiós! ¡Búscala! Yo veo porque mi mujer me chocó el motor anoche y ahora ando en concho. ¡Coño! ¡Adiós! ¡Adiós! Aló! ¡Ay, amor! ¡Te estoy esperando! ¡Ya, me voy! con muchas ansias. Me encanta. Vale, está bien. ¡Felicito! ¡Que lo que es, mi amor! ¡Que lo que es, mi chula! ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué es que has sido así? Ah, mi amor, no me bañe hoy. Ese es mi olor en tu casa. ¡Qué bonita que vuela! Bueno, imagínate, hay una situación. Yo me estoy conociendo con un tipo y estoy emocionadita, ¿sabes? Los primeros diablos se emocionan, pero hay un detalle. ¿Qué pasó? El tipo es tacaño. ¿Es tacaño? Tacaño, manito. ¿Como Miguel Alcántara? Más de ahí. Más de ahí. Es dura la vaina. Tacaño. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Él viene ahorita para acá. ¿Verdad? Él va a venir en su pasola. Él tiene una pasola. ¿Es tacaño una pasola? Sí, tiene una pasola. Y tú te la vas a robar. Ya, mi loca. Yo te la vas a robar. Entonces tú vas y la vende por ahí, por donde... En el matadero. No, ahí en la venta yo la vendo. Eso no es tan barato. Yo te dejé a robar mis retrovisores y se la llevo allá mismo. Exactamente. Tú ahí la puedes vender. Tú coge lo que te den. Si te dan cinco, cinco. Si te dan diez, diez. Tú coge los... Exactamente. Pero tú lo vas a hacer rapidito. Él ya casi está... ¿Ese no es? ¿El que va allá? Ay, sí, ya casi ya. Oye, pero nueva la pasola. Es nueva, ¿no? Es nueva la pasola. Por eso estoy diciendo. ¿Qué hago? No, cuando vengas, ustedes van a seguir. Sal primero, sal primero. Me voy, me voy. Sí, vete, vete, vete. Mi amada Lili. Papacito. Mi ricurita colombiana. Mi amor. Mi divinurita. Preciosura. Mi chiquita. Hermoso mío. Mi amor, yo te extraño a ti. Yo ando por la calle y yo lo único que quiero es llegar para darte sumedecido, mi amor. Ay, sí. Yo decía, ando a eso todos los días. Mi amor, te quiero decir algo. Yo te iba a traer cinco mil pesos. Ajá. Pero no me alcanzó la vuelta y solamente te traje quinientos. Ah, no, no, no. No importa, amor. No importa que yo no estoy contigo. Me vas a dar tu amor desinteresadamente. Claro, pero eso ni se pregunta. Eso es lo que me tiene enamorada. O sea, yo, claro, soy una mujer desinteresada. Mira, mi reina, te voy a mostrar algo que en estos días no hay aquí. Mira. Mira esto que está aquí. Ay, papacita, papacita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Oh, oh! No se puede creer. ¡Uy, qué rico, Dios mío! Pero, pero... tener que ir. Rápido mi amor, es lo mismo, ya estoy listo. Ay no amor, no, muy rápido. Mi amor, yo vuelvo en breve. ¿En breve? Voy y vengo. ¿Y ya te vas? Me tengo que ir mi amor, me tengo que ir porque estoy preparando una sorpresa linda. Ay Dios mi amor, bueno. Te amo. Te amo yo más. Bueno. ¡Li! Me robaron la pasola, una pasola que yo ya... Ay Dios mío, me robaron la pasola, yo voy a hacer... ¡Ay mi amor! La paré allá abajo, mi amor. Ay Dios, no lo creen. ¿Sí? Ay y eso que apenas las roban enseguida la mente de una vez, ahora tengo que estar por aquí. Ay Dios. ¡Qué mal mi amor! Ay Dios mi amor, de verdad, mira. Siento mucho que te hayan robado tu pasola. No mi amor, es que ese es el problema, no es mi pasola. Esa era la sorpresa que te tenía, te la compré para tu cumpleaños. ¡Ay coño! ¡Emilio no lo veas! No, no puede ser, eso no puede ser. Amiga, pero te veo de día ya llorando, ¿qué pasa? No, que un estúpido ignorante se aprovechó de mí, amiga. Pero, ¿cómo con estúpido ignorante? Sí, me cogí en el callejón y tuve que enseñarle a hacer de todo.